Para muchas familias nicaragüenses, la cena navideña de este próximo 24 de diciembre representa un momento especial. Si aún no tienes pensado un plato a cocinar en esta fecha, te presentamos algunas opciones y cómo lograr que con un presupuesto de al menos mil córdobas, incluyas dentro de este evento a cuatro o seis integrantes de tu entorno social. Comúnmente es el pollo relleno, tenemos el lomo pinchado y tenemos también el lomo de cerdo relleno. Comúnmente la gente hoy en día, pues por la economía del país, pues quiere uno bajar el presupuesto y el costo y tener una buena cena. Yo les recomendaría no consumir mucho lo que es, por ejemplo, la guina rellena o el pollo relleno puede llevar cerdo. Entonces el cerdo también es bueno para un relleno. Otras personas, como lo hacen en otros países, que le meten bacon y cosas de jamón es muy caro. Entonces el nicaragüense puede usar lo que es pota de cerdo para un pollo relleno. En el sentido del lomo de repinchado es muy bueno y también es algo muy económico. Puede llevar una variedad de verduras y puede también llevar una salsa encima que, por ejemplo, yo como chef le recomiendo una salsa gravy, que es el mismo jugo que suelta la res. Entonces, añadido con vino cóndor, que también lo tenemos acá y es muy económico, puede ir bañando lo que es el lomo de pinchado de res. Y lo que tenemos también, el último que es el lomo de cerdo relleno. Comúnmente la gente de otros países o, como decir, un poco más gourmet, le ponen ciruelas, le ponen también bacon y jamones caro. En este caso le podemos poner un poquito de lo que es, comúnmente yo le pongo bacon en los rellenos, pero puede ser vegetales. Pero también este momento amerita un toque original. Si quieres decorar tu mesa de la cena navideña, te podría costar unos 500 córdobas, lo cual podrías incluir vajillas variadas, cristalerías, flores o velas. Recomienda la planeadora de eventos Indira Valdelomar. Creo que ustedes cuando van a algún lugar y ven que algo está decorado, que tienen algunos detalles en la mesa, yo creo que uno se siente importante. O sea, realmente la familia hace con mucho amor eso. Tiene mucho que ver el presupuesto, hay arreglos florales con flores naturales que son más caros. Pero creo que a veces mucho nos limitamos a no hacer algo por el hecho que a veces creemos que es caro. Pero creo que las ideas creativas surgen y sobre todo en esta situación de crisis, hay arreglos que puedes hacerlo desde foamy, desde cartulinas. Puedes usar arreglos que lleven flores que no son naturales, sino que son artificiales y está en la categoría cara y la barata. Entonces creo que sí le puedes dar un toque lindo, un toque mágico a tu mesa y no necesariamente tienes que gastar el montón de dinero. A la reunión donde compartirás momentos especiales y anécdotas con tu familia o amistades, puedes acompañarlo con un vino, postres o licor. Si sos de lo que les gusta tomar la noche de este próximo 24 de diciembre. Jimmy Romero, VozTV.